Eh, 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 Bad Boys, el mix, eh, eh, baby, you're looking so sexy chupando ese lollipop, ha. Lo esperando en la parada del autobús, mientras chupan, 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 chupan. Desde que se levanta chupan, 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 chup Chupa Chus ella se pompa con el chicle Le señala la cara con el palo pa' que me explique El Chupa Chus parece coca que palique Y no se calla ni jugando con el chicle Chupa 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 Chus Desde que se levanta Chupa Chupa Chus Ella se va a la cama Chupa Chupa Chus Chupa 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 Chus Chupa 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 Chus Desde que se levanta Chupa Chupa Chus Ella se va a la cama Chupa Chupa Chus Chupa 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 hasta que se hace pupa Y sigue chupando y no para nunca Chupa 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 Chus ella no chupa piruleta Chupa 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 Chus mientras le tiro por pez Si me chupa el buf como Chupa Chupa Chus Va a sacarme el juice como sea un bubaloo Chupa 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 Chuch Yo quiero verte chupando mami pero chupando de nua Chupa 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 Chus El mix de Chupa 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 Chus El mix de Chupa 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 Chuu Chupa 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 Chuu Desde que se levanta chupa chupa chus, ella se va a la cama chupa 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 Chupa, 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 chupa Bad Boys, el mix, chupa, chupa, mixtape Yo baby, KDK, el niño de tus ojos Moisturize, mene Bad Boys, Bad Boys What you gonna do when we come for you Cameric, sí Manny, tú, tú Haciendo que tú suene bonito, que lo que Pa' que le guste a la baby Bad Boys, el mixtape Manny, tú, 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 tú